Sí, tal cual Jota, hoy nuestro hospital se sumarían a los otros cuatro que ya son hospitales catalogados como hospitales procuradores de órganos, hospitales donantes de la provincia. Ellos son Clemente Álvarez, El Cuyen, y nosotros estaríamos engrosando esa lista de cuatro, ahora cinco. Así que este día miércoles, a partir de las ocho de la mañana, las autoridades del Cudayo cuyo director es el doctor Perichón, van a comenzar las capacitaciones para que todo nuestro hospital gire en sincronía lo que es la ablación de órganos, y seamos procuradores de órganos. Nuestro hospital, inclusive el viejo hospital Alejandro Gutiérrez, ya tiene trayectoria. Durante mucho tiempo se hicieron ablaciones en el viejo hospital y ahora en el nuevo hospital. comenzamos con esta tarea, este año fueron cinco donaciones, las últimas tres en solo tres semanas. Así que bueno, hay una capacitación para el recurso humano, una capacitación para el Poder Judicial, capacitación también para traslado y logística, y una capacitación inclusive para ustedes, para prensa, para ver cómo se comunican este tipo de noticias. Bueno, es una muy buena noticia, no demasiados nosocomios de la provincia, como decías, a la altura, digamos, Venado Tuerto, de las grandes ciudades. Sí, sí, tal cual. La idea es que todos los hospitales regionales de la provincia sean hospitales procuradores de órganos, y bueno, nosotros nos sumamos a esa lista de que ya son cuatro hospitales, entre ellos, como te decía, el Cuyen, el Clemente Álvarez, de Rosario, el Eva Perón, del Ganadero Baigorria, y bueno, hoy nos sumaríamos nosotros también a esa lista de hospital. En dos palabras, ¿qué significa o qué cambia a partir de eso? Cambia que, digamos, la capacitación y cambia, hay un cambio de mentalidad, en el cual nosotros tenemos que hacer el mantenimiento de aquellas personas que lamentablemente tienen un accidente trágico o una patología que se desencadena una muerte cerebral, todo el hospital gira en torno a poder, digamos, conservar ese organismo y poder procurar, digamos, siete u ocho, a veces, órganos que pueden ser ablacionados y pueden ser, poder dar vida a una persona que está esperando un trasplante, que está esperando una nueva función para continuar con su vida, o sea que eso es algo muy importante para nuestro hospital y para la comunidad y para la región. Va a haber, entonces, una actividad doble del Cudayo, primeramente por esta declaración y, por otro lado, por a lo que va a venir también el Cudayo, que es a esta colecta de sangre que se va a trasladar, en este caso, al hospital. Sí, sí, tal cual. En el área aledaña a la Guardia General se van a colocar dos gaseos donde va a haber una colecta de sangre organizada por Cudayo en nuestro hospital, a partir de las ocho de la mañana y hasta la una. Y en el primer piso va a haber cinco sectores de capacitación, como te decía, uno para prensa, otro para traslado y logística, donde va a estar el 107, el aerodromo, tránsito de la municipalidad y también el policía de la provincia, para aceitar todos los procedimientos que tienen que ver con una ablación y con un traslado de órganos a su lugar de destino.